Sin la vaca, sin la fala, sin las vellas, también en el mar se perden los galegos, labregos, haciadores, mansenancia. Sin casa, sea sin tierra, como os ventos, perdidos polo mar, prala de Vigo, entrando no ignorado monstruo oceano, máis alá de esas islas verdecentes, en noite acaso en morte y en silencio, y mar se gaches todo en luz y en vidro, nublaches a mirade ao mesmo tempo, abriches mil vieiros, foches ninfa, que canta en levos homens dos euseidos. Agua sensual de sal, el oirarea, agua que tuvo a culpa como dejo, flauta verdosa serte azul engado, leito de Vigo y el cindo mole fresco, pieles quizá y sentían ser peixes algas, quen sabe si han voltado para algún proveito, quen sabe si han morrer mirarse locos, sin seu aire alentar no outro elemento. Con temar no teu lombo o seu gran sono, de viaxes con saudade e con regreso, refrena contra nos o seu esquezo, la estrada dice a todos os galegos, soñaron, mais que en aire, foron puros, esculcantes de espacio e vida e imperio, sin feiros e quixotes de agua feria, no teu ritmo se foron con manenos. y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.